Acaba de llegar de Roma don Elenio Herrera, ahí lo tienen ustedes. Buenas noches, Elenio Herrera, hombre controvertido en el mundo del deporte. Hay, hay naturalmente, hay malas lenguas que dicen que si está aquí Elenio Herrera... Yo se lo voy a decir a usted que acaba de llegar y seguramente no lo sabe, se lo tengo que decir. Dice, viene a entrenar al Real Madrid. ¿Qué es eso? Usted ha venido, don Elenio, a España, quiero decir. Nada de eso, no. Ahora soy periodista deportivo y locutor de radio. ¿Pero es eso porque quiere o es porque no tiene un equipo o está haciendo eso a la espera de un equipo o qué? No, porque quiero, porque quiero. Le han mandado a hacer un informe sobre el fútbol español. Porque da la casualidad que en las dos Copas Europeas se van a enfrentar dos clubes italianos contra dos clubes españoles. Es decir, que el Atlético de Madrid de Perera se va a enfrentar seguramente con el Napoli y el Bilbao se enfrentará con el Juventus. Así que he venido a ser un poco de espía, pero de periodista, sobre todo para ver cómo fue. No vaya luego a Italia diciendo que ha visto a un jugador del Atlético de Madrid tomando Copas por ahí por la noche. Que aquí está trabajando, ¿eh? Vamos. No, no, no. He visto el Atlético de Madrid contra el Hamburgo y en un segundo tiempo sensacional. Estoy segurísimo que el Atlético de Madrid ganará la Recopa también y la Liga también. El Bilbao es más difícil porque la Copa UEFA se juega la final en partidas de ida y de vuelta. Y la Juventud tiene un gran equipo. Es la FIAT, la FIAT como la sea, si dicen ustedes aquí, ¿no? Y tiene mucho dinero, muchos jugadores están en cabeza y esto es más difícil, pero veremos a ver. Elenio, ¿qué cara pondría si ahora un club, aunque sea blanco, le ofreciera un puestecito para entrenar? ¿Cómo? Sí, sí, ponga esa cara, sí. Digo, ¿qué diría o qué cara pondría si un club de primera división, entre los cuatro o cinco que están ahí a la cabeza, le ofreciera un huequecito como entrenador? No, yo quiero ahora ser director técnico, con un entrenador joven de forma... Para que le den los palos a él. Digo, un director técnico con un entrenador joven para que le den los palos a él, al entrenador. Ya recibido bastante palo yo. Don Elenio, muchas gracias y feliz estancia en España. Muchas gracias. Lo que sabe Elenio Herrera.